¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Aquí lo que tenemos día es un derrotero que ya está claro y que en conjunto desde la Intendencia y el Ministerio de Educación estamos trabajando para que esto sea una realidad. La importancia que se da desde el gobierno regional a este proyecto va a ser primordial ya que efectivamente reflejará todo el sentir de la ciudadanía y podrá hacerse parte de este gran proyecto que es contar con una igualdad de oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes para que efectivamente puedan acceder a una educación de calidad, a una educación superior y en ese sentido cumplir con este compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet. Esta reunión fue principalmente en primer lugar para tener una apuesta en común de en qué punto exacto estamos en el proceso de creación de la Universidad, cuáles son los palazos inmediatos y además para por supuesto expresar las voluntades tanto de la autoridad regional como de la autoridad del Ministerio para colaborar en todo lo que sea necesario para tener prontamente instalada una universidad que sea efectivamente de primer nivel.